Bien, ya de regreso en nuestro programa, ya de regreso otra vez en nuestro matinal junto a Daniela Esquivel. Danielita, ah, tú tienes mi lápiz, mi lapicero, yo no sabía dónde había quedado. Ahí está. Gracias. Dani, bueno, en el último tiempo hemos estado viendo bastante movimiento en la municipalidad, ya comenzó hace rato el tema de las municipales y lo que se viene, las primarias, estos dimes y diretes entre las mismas personas que están ahí compitiendo, hubo un momento que se dijeron, bueno es parte de la competencia yo creo, hubo un momento que se dijeron bastantes cosas, los dos candidatos de la derecha, Luce Benzberger con Álvaro Joffre, finalmente ganó Luz para competir con la persona del otro sector que es la nueva mayoría que... Está en duda, estaba. Que se viene. Hasta ayer. Hasta ayer, o sea, ahora quienes tenemos claro por el sector no de la derecha, tenemos... Bueno, por el sorismo, ayer haciendo una notita, don Jorge Soria, el actual edil de la ciudad, confirmó que finalmente Mauricio Soria es él que va por el sillón municipal. Y él... Bueno, ¿vamos a ver la nota o no? Vamos a ver la nota y luego comentamos de lo que se trata de esto que estamos reporteando, que estamos mostrando. Veamos la nota. Jorge Soria golpeó la mesa y rectificó la candidatura de su hijo Mauricio al sillón municipal para las elecciones de octubre próximo. Con esto, el edil acayó los rumores que postulaban su reelección luego de los resultados de las primarias en el mes de junio. Mauricio Soria, actual primer concejal y primera mayoría después de la mía, queda para jugársela en estas elecciones alcalde en futuros cuatro meses. Además, y frente a lo que ya se vaticinaba, confirmó su postulación al Senado, haciendo alusión a la situación actual que vive Zona Franca y el puerto como sus banderas de lucha. Hoy prácticamente estamos quedando sin Sofri y un puerto inservible. Los buques son de 15 metros de agua y el gobierno, mi gobierno, nos deja un puerto de 9 metros de agua. Por lo tanto, el problema de Iquique es incierto total. Va a haber mucha cesantía. Por eso he tomado una decisión. Yo me iba a mis negocios porque quería dejar una familia bien establecida. Pero al estar Iquique de nuevo en sozobre, igual como 50 años atrás, también he decidido ser candidato al Senado de la República. Frente a los rumores que se indican a Luz Evans Perrier como la carta más segura de la derecha para derrocar al sorismo, el actual edil pone paños fríos y confía en el voto de los iquiqueños. Jamás ha fallado Iquique, ¿por qué va a fallar ahora? ¿Gana Borillo Soria entonces? ¿Por sobre Luz? ¡Gana Borillo Soria! No, porque quieran poner el conchincante, no hablo... ¿Por la derecha, Borillo? La que sea, no sé. No me meto yo. Nunca me he metido en mis 50 años con los otros partidos. Yo tranquilito, soy Iquique, mis sueños están acá, mi familia juega a mi lado y queremos solo Iquique. Los demás políticos los respetamos, pero no hablamos de ellos. A solo tres meses de las elecciones municipales ya se comienzan a mover las últimas piezas de este ajedrez político que, con rumores o no, nadie queda indiferente. A destruir la democracia en Chile. Con tu copia que hubiéramos tocado nada de estos temas. Ahí estaba esta nota, esta nota que afirma de alguna manera que el alcalde... Lo que ya se venía comentando. Se venía comentando que Mauricio Soria, porque ya la nota lo dijiste bastante claro, Mauricio Soria va por el sorismo obviamente, pero como ganó Luceven Sperger por el sector de la derecha y es una candidata bastante fuerte también, el padre de Mauricio Soria podría decir que el hijo salga y entra él, que él ha tenido más experiencia. Era lo que se comentaba, ¿no? Era lo que se comentaba. Comentario de pasillo, la gente... Que Mauricio no tendría la fuerza para competir frente a Evans Sperger. Claro, que es una carta bien fuerte que tiene la derecha para finalmente no derrocar al sorismo, pero que bueno, en palabras del mismo actual Edil, usted ya lo escuchó, finalmente Mauricio Soria es la carta del sorismo para el sillón municipal en octubre próximo y él finalmente va por el Senado, se postura al Senado. Pero igual va a estar bien peleada, bien peleada esta elección, me parece que Evans Sperger va a dar una pelea bastante fuerte. No me parece que sea tan seguro decir, ah, cómo va Soria, ya, entonces si es Mauricio, entonces ganó. No, me parece que va a ser así, me parece que va a ser complejo. Van a haber hartas patas del asunto, hartas patas que tomar y que analizar y que ver. Y van a quedar patas cojas también, eso también va a pasar. Sí, va a pasar. Y qué va a pasar con las senatoriales, pues. También las senatoriales van a ser otro tema. Sí, otro tema, porque ahí el actual, no sé si va a ir a la reelección y bueno, Soria, que corre ahí con harta fuerza, bueno, no sé, tiene tradición también, como lo dijo la nota, él mismo, la gente hace mucho tiempo que lo apoya y lo ha sacado como alcalde, así que, ¿qué pasará para las senatoriales? ¿Qué pasará? No duda. No duda, queda la duda. Queda la duda, ojalá que sea lo mejor para la región y para la ciudad. Sí, y bueno, y que usted, la invitación, no, y que usted vaya a votar, haga su voto, haga el ejercicio. Eso, eso también es súper importante. Hágase parte del proceso. Vaya, claro, hágase parte del proceso. Yo escucho gente que dice, Dani, por ahí, yo no voy porque son todos unos ladrones, son todos unos sinvergüenzas, son todos unos corruptos. ¿Y qué gano yo? ¿Y qué gano yo? ¿La típica? Si tengo que trabajar igual. Claro, usted tiene que trabajar igual, obviamente. ¿Usted vota? Ah, ya, él vota. ¿Usted vota? Maxi, ¿votas tú? Sí. ¿Y usted? Yo sí voto. Sí. Desde que me, bueno, desde que inscribí, porque antes yo me tenía que inscribir, desde ese momento sí. Yo también voto. Voto. Entonces la gente dice, claro, tengo que trabajar igual. Sí, pero va a trabajar con otras reglas del juego. Van a ser reglas de alguna forma mejor o peor para usted, de acuerdo a quien salga. Y eso es lo que usted tiene que pensar. No, no, sí. Que las situaciones, las situaciones se tienen que mover hacia un lado. Y mucha gente, o sea, muchos por decepción de la política, pero también muchos por carretear. Ah, miren ese vota, no hay que trabajar. Claro. Y no me pueden exigir, el trabajo me tienen que, no me se quedan chupando. No, no, no. Usted, métase la cabeza aquí y cambiar esa mentalidad, hágase parte del proceso. Sí, hágase parte del proceso. Es un escenario, es importante que usted participe, que usted se haga escuchar, se haga sentir, se haga, bueno, igual las primarias de Juarto también para poner atención, ¿ah? Sí. Muy poca gente. Con respecto a la participación, muy poca, muy, muy poca. Así que la invitación es a que todos participen en estas municipales 2016. Ok. Tenemos otra nota que vamos a estar revisando, Daniela. Sí. Que tiene que ver con un tema de huertos urbanos. Ponga atención, me parece tan interesante esta nota. Bien importante. Bien importante. Porque aquí en la Villa Magisterio, los Juntos de Vecinos están haciendo un importante labor con los mismos vecinos, así que vamos a ver la nota, bien linda, bien retenida. Hola amigos de Quique al Día, de Quique Televisión, nos encontramos en la Villa Magisterio con su primer director, don Jorge Kreisler. ¿Cómo están, Jorge? Muy bien ustedes, buen día. Gracias por esta invitación y comentar con nosotros estos proyectos que a todos nos interesan. Sí, Jorge, mire, estamos contándole a la gente con respecto a este proyecto de los cultivos orgánicos. Coméntenme un poquito, ¿qué vamos a ver? Para luego invitar a la gente que veamos la nota. Bueno, vamos a ver acá, apoyados todos por el agrónomo que está con nosotros, con la ONG Norte Alegre y vamos a ver lo que es la germinación de este proyecto, que son el cimbrío de ají, de chía, de rabanitos y de perejil, algunas cosas en la etapa primaria que estamos en el proyecto. Estamos trabajando ahora y en algún momento cualquiera puede ser invitado a verlo, a recorrerlo y a conocerlo. Exacto. Entonces, Jorge, lo invito a que vamos a recorrer. Invítame a usted, pues. Invítame a usted a venir a recorrer. Yo la invito, ya, me hago de anfitrión, yo la invito a que vamos a recorrer el programa Los Puertos, junto con la ONG, con los vecinos, con los niños, con los adultos, algo realmente lindo espectáculo, que a todo el mundo le va a interesar, si en el programa vamos a atinar, sobre todo, digamos. Vamos entonces, Jorge, invítenle a la gente igual, vamos. Vamos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Oigan, encontramos aquí con una vecina, su nombre. Florencia Rodríguez. Oigan, Florencia, usted me estaba haciendo una pregunta atrás de la cámara. ¿Qué estaba preguntando? ¿Qué falta aquí en el huertito? Yo preguntaba porque si íbamos a plantar la cannabis, ustedes saben que en la edad nuestra... Bien controversiala el tema. En la edad nuestra, sufrimos mucho de los huesos, entonces necesitamos aceite de cannabis para masaje y también para tomar. ¿Usted ya ha experimentado con alguno de estas tés? Si lo están vendiendo, si lo venden. Pero no, pero ¿qué? ¿Usted ha experimentado algo con aceite? Sí, el aceite. ¿Ha tomado infusión? No, no, no he tomado. No he podido conseguirme la planta. ¿Y no ha fumado tampoco nunca? No, nunca. No, eso sí que no. ¿Eso sí que no? No, fumada no. Es para masaje, compresa, qué sé yo. Ya, perfecto. Oiga, y bueno, ¿qué le parece este tipo de actividades? Porque vemos que los cultivos orgánicos es un tema que se está poniendo en la mesa. Usted puede saber de dónde viene lo que consume. ¿Es importante o no? ¿Le gusta esta iniciativa? Sí, porque por la salud, la protección de nuestra salud, por la contaminación de las aguas, tenemos que nosotros preocuparnos de los cultivos y de lo que nosotros consumimos. Es importante hacernos cargo, ¿no? Claro. De lo que consumimos. Y aparte que es súper fácil, es entretenido y lo tenemos en nuestra propia casa. Sí, perfecto. Y ahorramos. Muy bien, Florencia. Un besito. Ya. Nos encontramos aquí con otra señora que vino al curso de cultivo orgánico, su nombre. Patricia Riveto. Oiga, Patricia, yo la veo aquí, estamos agachadas. Usted se puede dar cuenta, Maximiliano, nos puede grabar. Estamos agachadas porque, mire, se está haciendo el proceso con las tierras. Cuénteme, pues. Sí. En este rato estamos preparando, ¿no es cierto?, nuestro propio cultivo, ¿ya? El cual esto, nosotros pertenecemos a un colegio, en la Academia Nerudiana, y vengo con un grupo de alumnos, ellos van a ser los monitores, ¿no es cierto?, para el colegio nuestro. Ellos les van a enseñar después a los niños a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces, esto nosotros lo llevamos al colegio para que, entre todos, ya, y con ellos se cuide. Oiga, ¿por qué es tan importante el cultivo orgánico? ¿Por qué es tan importante inculcarle también esto a los niños? Los niños, yo creo que, bueno, eso lo puede ver uno en el colegio, son los principales gestores de esto. En el fondo, ellos nos mueven a nosotros al cuidado del medio ambiente, al cuidado de las plantas, al cuidado del agua. Entonces, para ellos es súper importante participar en este tipo de cosas. Patricio, oiga, ¿y usted, su nombre, cómo se llama? Valeria Silva. Oiga, Valeria, ¿la vemos bien aquí, motivada, con las tierras? ¿Qué te parece la experiencia? A mí me parece muy buena aprender todo esto porque en algún momento de nuestra vida nos va a servir. Muy bien. Y es bueno, por ejemplo, lo que hicimos la semana pasada el compost y lo pusimos en el colegio y todos se motivaron mucho a depositar las cascaritas y todo ahí. ¿Todos ayudando? Sí, todos ayudando. ¿Y usted, cómo se llama? Constanza Valle. ¿Y la experiencia cómo ha sido? ¿Le gusta? Es entretenida y es muy bueno aprender cosas nuevas porque, como dice mi compañera Valeria, nos va a servir en algún momento en la vida. Y si uno quiere puede aprender todas estas cosas, pero es muy fácil, ¿no es verdad? Solo es cosas necesarias. De motivación. De motivación y eso, la única motivación. Muy bien, perfecto. Y desde el invernadero de la vía Magisteria, Miri, yo me despido aquí, ¿su nombre? Justo Ugarte, ¿su nombre? José Ugarte. ¿Y con la? Valeria Silva. Con la Valeria. Yo me despido con mi compostera, con el compost, con la arena, con la pelita, con todo. Bueno, y encantado de haberlo enseñado a ustedes un poquito más con respecto a estos cultivos. Y esperemos que toda la población y todos los vecinos se sumen a estas iniciativas tan lindas que tiene para usted la ciudad de Iquique. Nos vamos, hagan la cámara así. Chao. Chao, nos vemos, que estén bien. Juntas de luna, pap, pap, baby, lua. 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 ¿Cómo está? Me gustó, ¿no? Sí, estuvo bien, bien linda la nota, bien entretenida. Además, lo hiciste bastante lúdico y la gente la vi muy contenta, fíjate. No, bien contenta estuvo aquí. Bueno, en la Junta de Vecinal en Vía Magisterio, aquí al ladito del otro canal. Pestañeada de nuevo, que hiciste así diez veces la cámara. Pestañeada de nuevo. Qué desagradable. Oh. Ya, bueno, este huerto de Vecinal, donde todos los vecinos participan, es bien bonito. Estaba la gente entretenida, contenta, les gustaba estar ahí. Y me parece que había una señora que le dijiste, usted ha fumado. Es que ella quería que plantaran cannabis. Cannabis. Miren la señora que... Claro, por su dolor, porque ella no explicaba la nota, pues que ella, como ya con la edad, empiezan como con dolores de huesito y que... Entonces, no, y sí, funciona. Hay harta gente que dice que funciona, que te baja el nivel de dolor, que te hace estar mucho más tranquilo. No, hay... Te va a hacer pasar para acá. Hay estudios científicos en la que sea el Maxi, no, va a ser el Adepo. Sí, sí, hay estudios científicos. Pero bueno, la gente, no es el objetivo exactamente de la pura cannabis. Este huerto es para plantar otro tipo de cosas, otro tipo de hortalizas, de peces. Sí, ahí había ají, rabanito, cilantro, lechuga, de todo. Así que bueno, y ese huertito también va a estar disponible para que los vecinos vayan. ¿Cómo irá a funcionar eso? ¿Cómo irá a funcionar eso? ¿Qué era el vaca? Sí, uno va de la plaza a la plaza que tenemos acá y va a haber un huerto en donde entre todos los vecinos han ido cultivando las hortalizas, las albahacas, las lechugas, las espinacas. Y si usted necesita algo va a poder ir y tomarlo gratuitamente. No tan gratuito por el hecho de que tú mismo vas a estar trabajando la tierra y todo eso. Pero qué más rico. Ganaico, claro. Gana y en experiencia, gana y en naturalidad. Cómo tratar la tierra. Y bueno, este cursito es dirigido por un agrónomo. Por un agrónomo. Por un agrónomo que te enseña cómo usar la perlita, la tierra, el compost, todo. Así que un aplauso para esta iniciativa y la vida magisteria que lo está realizando. Sí, ojalá que sea algo que perdure en el tiempo y que esté bien, bien organizado. Sí, no, sí. Está bonito este curso. Bien bonito. Sí, bien bonito. Y bueno, ahí la Junta Vecinal acondicionaron, hicieron este invernadero, este huertín. Así que, bien. Bien. Felicitaciones a Jorge Kreisler, su primer director. Exactamente. ¿Nos vamos a un corte? Oye, pero recordemos a la gente cómo nos puede ver. Exactamente. Nos puede ver por el 102 de VTR. Sí. O simplemente con una antena, si es que usted tiene televisión digital con la regla TVD. Con la regla TVD, usted instala una antena y si no tiene cable, no importa, porque con esta antenita que vale 2.000 pesos en cualquier parte de nuestra ciudad. Nos puede sintonizar. Nos puede sintonizar. Mirá, a ver. Espacemos a Karim. Ahí estamos. Ahí tenemos la antenita. Una antena súper común y corriente. 2.000, 3.000 pesos que cuente esto. Corriente como tú. Súper corriente. Y llega, la instala, la enchufa y nos sintoniza en el 25.1 y en el 25.2 y que le interesa nuestra señal 2. Nuestra señal, nuestro canal cultural que está pero excelente. La Dolce V, el canal iraní, alemán, ruso. La señal 25.2 está pero buenísima. Buenísima está la señal 25.2 de nuestro canal. O sea, tenemos dos señales. Toda una experiencia para un canal regional como nosotros. Sí, ¿no? Toda una experiencia que estamos a la vanguardia. Estamos a la vanguardia y estamos dando como ahí el nivel de lo que está a nivel nacional. Sí, pues. Bien. Pero el 25.2, nuestro canal cultural donde tenemos la vanguardia y toda la cultura mundial. Así que para que usted se entere de cosas que pasan en China, en Rusia, en Alemania, ahí lo tiene el 25.2. Sí, nos conecta a través de esta antenita con el satélite y todo lo que le contamos en el instructivo. ¿Nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte. Y volvemos de inmediato. En Jika el día. No se vaya, no se separe. Ya volvemos.